Vemix es mucho más que un inoculante para Silo. Vemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros. Vemix somos todos. Sé parte vos también. Vemix, un producto Nexus Agro. Alfalfas WL. Elegidas por su gran persistencia, rendimiento y adaptabilidad. Líder global en innovación en alfalfas convencionales y con eventos biotecnológicos. Somos Alfalfas WL. Somos Alfalfa Pasión. Por calidad y prestaciones, te ofrecemos una alternativa superadora a todo lo que existe en el mercado. Richie Head. Somos KWS. Especialistas en genética y agronomía para tu campo. Esta campaña sembrá la nueva generación de híbridos KWS. La re-evolución genética en potencial sanidad y estabilidad. Vos elegís KWS Argentina. Hola, bienvenido a un nuevo espacio forrajero. Estamos todos mirando para nuestra próxima siembra de maíz. Y apenas podamos, vamos a tratar de salir a sembrar y los que hayan decidido sembrar maíz, yo le diría que busquemos una excelente relación grano-planta. Porque además de volumen, el volumen lo podemos quizás tomar con otro cultivo, como ya hemos hablado en algún micro pasado, con alguna variedad de sorgo. Lo que tendremos que apuntar sería tener un volumen muy energético en el silo de maíz. Entonces lo ideal es trabajar con una variedad muy equilibrada en grano-planta. Por cada kilo de espiga deberíamos tener un kilo de planta. Eso nos va a dar una excelente relación, digamos, fibra-energía. Por otro lado, tener en cuenta la densidad de siembra. Tengamos en cuenta que cuanto más plantas por metro pongamos, la planta tiende a competir con su vecina, tiende a elongar y competir por luz, por nutrientes, y empieza a generar mucho más fibra y la relación grano-planta cambia. Y además la mayor deposición de fibra me va a bajar la digestibilidad y la ingestibilidad de ese forraje. Entonces, hablemos con nuestro semillero, veamos cuál es la densidad recomendable y respetémoslo, que no nos gane el miedo a decir, vengo comiéndome stock forrajero. Si te viniste comiendo stock forrajero y tu campo te lo permite, más vale aumentar en hectáreas, pero no aumentes en densidad de plantas por hectárea. Porque de esa manera sí vas a tener mucho más volumen de excelente calidad. Respecto a la variedad a elegir, además del equilibrio grano-planta, elegí siempre un maíz dentado. ¿Por qué? Por dos razones, una física y una fisiológica. La digestibilidad del gránulo de almidón de los maíces dentados a nivel ruminal es mayor que la digestibilidad del gránulo de almidón de los maíces flindo, colorado, duros. Entonces, para hacer forraje conservado es físicamente más fácil partir un maíz dentado y cuando ese maíz entre al rumen, ese almidón va a ser mucho más eficiente al momento de ser digestible. Y por último, cuida ese cultivo, no importa quién se lo va a comer. Si vos lo cuidás de plagas y lo cuidás de malezas, evidentemente lo que vas a tener es mejor uso de agua para producir lo que querés producir, que es un forraje de calidad y un silo de maíz de mucho volumen y mucha energía. Para repasar este concepto y todos los que venimos hablando, como siempre, en nuestro canal de YouTube de Campo Directo y en nuestro Instagram de Espacio Forrajero. Blade, repuestos para picadoras de forrajes. Importador exclusivo en Argentina, cabezales Domae. Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos. En 2024, celebramos los 15 años del draper argentino, orgullosos de un producto con calidad de exportación. Sumate a nuestra comunidad. Pier Santi, buenas cosechas.